imagina que comienzas tu día enciendes tu ordenador abres un programa con inteligencia artificial y le ordenas que edite todas tus fotos y éste lo haga de una manera súper profesional y todo eso pasa mientras tú desayunas ojo y digo que imagina porque obviamente todavía eso no existe quizás un futuro no muy lejano sí pero por ahora y por suerte tenemos a Evoto ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de fotografía mi nombre es Robert y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de Evoto un nuevo software de edición de fotos pero con inteligencia artificial miren hace días yo recibí un correo del team de este software para probarlo no y ya yo había escuchado hablar de él y de otros programas de inteligencia artificial y como ésta cada vez está tomando como que más fuerza en este mundo de la fotografía porque de hecho ya hasta photoshop y la airroom la están usando así que ese vídeo me cayó como anillo al dedo porque ya tenía la curiosidad de ir probando estos programas y digamos que con lo que estuve probando me di cuenta que es como tener a photoshop y lightroom pero en un mismo programa ok usuarios del luminar capture one por favor esto es un simple ejemplo ok photoshop lightroom listo no hay por qué mandar hate escribir con nada simple ejemplo ustedes han visto mi proceso de edición en vídeos anteriores primero me voy a lightroom y corrijo todo lo que es exposición altas luces sombras colores todo ese tipo de lo que es el revelado para después irme a photoshop y limpiar la foto pulir agregar o quitar detalles ahora pudiera ser casi todos esos pasos con este programa y digo casi porque tendrían que ser cosas muy específicas para ir a hacerlo en photoshop pero del resto con las cosas con lo que yo más me manejo limpieza de piel quizás licuado el limpiar fondo pulir una foto todo lo puedo hacer con este programa pero bueno ya no vamos a hablar más vamos a abrir el programa para que lo conozcan y ustedes me den su opinión ok supongamos que ya hicimos una sesión la cliente ya eligió sus fotos y ahora vamos a editarla no vamos al programa lo abrimos el voto y le vamos a dar crear nuevo proyecto este programa le tanto jpg como raw pero yo siempre recomiendo raw ya que tiene mayor información no entonces vaciamos acá las fotos en raw le ponemos el nombre del proyecto y por lo menos voy a abrir este que se llama sarahit esta sesión yo le hice hace poco y justamente la probé con este programa para ver qué tal editado no quiero que vean el antes y después y ahora vamos a trabajar esta misma sesión otras fotos para que vean los pasos que hice como pueden ver el software también está diseñado como muy parecido a lo que ya estamos acostumbrados a ver y trabajar en estos programas esta parte es como que el revelado lo primero que tenemos acá son los ajustes de color de inteligencia artificial que son como que unos pequeños preces pero un poco más avanzado por así decirlo no lo primero que yo hice fue probar los estilos de color de inteligencia artificial no entonces podemos ver el neutral luz vívida amor puro caliente y cómodo película verde oliva película azul nilo canela cálida azul ártico e impacto visual ok yo creo que utilicé un canela cálida para esta edición y luego fui moviendo poco a poco los balances creo que la temperatura puedo moverla un poco más hacia los cálidos luego la exposición quizás subirla un poco la iluminación fíjense que él automáticamente una vez que tú le das en ajustes de inteligencia artificial él te hace como que unos balances por defecto acá en el programa yo creo que estos ajustes de color y exposición ya está bien y podemos pasar a lo siguiente que es el retoque de retrato lo primero que tenemos en retoque de retrato es la eliminación de manchas no le damos aquí pecas y acné le damos 100% dejamos un momento que la inteligencia actúe y podemos ver un antes y después cómo va eliminando un poco esas imperfecciones que en photoshop nos llevaría un poco de tiempo si yo quisiera conservar las pecas le bajo acá el nivel y vemos cómo conserva un poco las pecas si quiero bajarle incluso a la edición de acné también pero aún poniendo el 100% de estos dos lo que me impresiona es la textura que le deja a la piel importante acá tiene para respetar también lo que son lunares dejarlos o no esta foto la agarré de internet para que vean el poder que tiene para eliminar lo que es el acné y de una manera que utilizamos la mayoría que es la separación de frecuencia para que la piel se vea lo más natural posible y no esos filtros que te borran los poros nada de eso vamos a eliminar acá el rostro eliminar pecas y manchas con la rapidez que ha hecho este programa por dios y todo lo que me demoraría a mí acá vemos quizás unas pequeñas imperfecciones nada del otro mundo podemos seguir bajando y vamos a ver que podemos eliminar mucho más si bajamos a lo que es retoque de piel en donde dice suavizar piel y cara ahí ya nos ajusta un poco lo que le venías diciendo y si queremos suavizar un poco más le vamos a dar acá quizás para estas partes citas acá que se nota un poco que no es nada del otro mundo y que si el programa no nos ayuda realmente en photoshop se podría quitar fácilmente pero mira ya tenemos gran avance y se ven los poros yo creo que si suavizamos un poco lo que es piel de cara con piel corporal si ahí tenemos un poco más de suavizado sin embargo siento que esto es muy exagerado yo le bajaría un poco acá y súper loco que el programa te detecta que el retoque que le estás haciendo es a una mujer que lo selecciona acá automáticamente así que bueno hasta acá me ayudó el programa yo creo que pudiese corregir un poco esta zona que está como que roja esta área de acá también quizás corregirlo un poco y quizás esto que se nota un poquito lo puedes hacer en photoshop sin ningún problema y no me demoraría tanto como lo es eliminar por lo menos toda esta zona que sí es fuerte lo que ha dicho programa en esta foto no se nota mucho pero a veces en sesiones la persona quizás suda un poco y hay ese brillo que molesta un tanto y eso lo podemos eliminar también acá con el programa le subimos acá podemos ver un antes y después y lo hace de una manera muy sutil podemos también manejar lo que es arrugas de frente arrugas de ojo dejamos miren acá la diferencia antes después como corrige un poco luego tenemos ojeras podemos darle aquí miren lo que hace una maravilla hemos hecho apenas pequeños ajustes y mira todo lo que ha cambiado la foto voy a dejar un poco para que vean aquí el retrato con pequeños ajustes y vamos así pero aún hay más fíjense que tiene hasta para corregir esta área pliegue nasolabial le damos a cada 100% y mire como retira algunas manchas también tiene para trabajar estrías de estómagos que en mi caso me viene súper bien porque trabajo con muchas embarazadas lo primero que tenemos el retoque de piel es suavizar piel de cara aclarar u oscurecer si le doy al 100% oscurece un poco y al cero aclara algo luego tenemos el suavizado de piel de cara para que vean el antes y después poniendo el cero yo prefiero así que se le vea la textura de la piel le voy a suavizar solo un poco porque me gusta mantener que se vean los poros que se vea real luego tenemos el suavizado de piel corporal pero en esta foto está toda tapada luego buscamos otras para demostrarle ok luego tenemos unificar complexión corporal que esto creo que es para unificar tanto el color de la piel con la cara por lo menos hay personas que cuando van a la playa se tapan esto lo que hace es unificarlo pero en esta foto nuevamente no tengo para mostrarles lo dejamos para un siguiente ejemplo ahora tenemos esta maravilla que se llama iluminación de piel miren lo que sucede acá digamos quizás esto es un poco como dos and born para darle ese ese contraste de altas luces y sombras continuamos y tenemos la remodelación facial fíjense que tenemos varias opciones acá por lo menos formas de cara le damos aquí lo de izquierdo miren como adelgaza ok la 100 esta parte de acá quizás en un retrato de frente se ve más vamos a ver qué hace con los pómulos yo igual lo voy a respetar porque la cara realmente es algo que si lo vas a hacer es algo que sea muy sutil y en el caso esta modelo tiene los rasgos bien definidos voy a seguir con la mandíbula y les voy a dar ejemplo acá solo para que vean si lo hacemos sutilmente y lo trabajamos ayuda bastante pero realmente esta modelo está muy bien definida no necesita luego tenemos reducción de rostro wow increíble no pero más increíble sería si te suscribes al canal y le das like al vídeo ok ahora tenemos la reducción de rostro miren como achica el rostro tenemos también refilar rostro vamos con anchura de cara vamos a dejar este ejemplo quizás para otra foto que se aprecie mejor porque acá obviamente como es un retrato de perfil sin embargo miren que si hace si hace y vuelvo a dejarla acá está en cero rechicamos o la agrandamos luego tenemos la sección media si queremos alargar la cara o achicarla y la sección baja que me supongo que es para si la papada esto debe funcionar súper bien o ajustar barbilla reducir distancia de barbilla todo más que todo también como que con la papada la frente expresión facial sonrisa amable como digo o sea son cambios súper sutiles los de este software igualmente no lo voy a tocar lo voy a dejar en cero quería mostrarles vamos aquí a la parte de ojos porque si quiero que lo vean para aclarar la parte ocular para remover las venas rojas miren qué maravilla sin embargo voy a dejar un poquito porque es natural que tengamos y ahora creo que este es la mejor parte miren el brillo que le da en los ojos utilizando como que este efecto está bellísimo se ve súper natural y muy bien logrado de maravilla este me gustó mucho podemos aquí también medir la cantidad creo que se está muy bien y esto también me gustó si definitivamente le voy a dejar este tienen como ha cambiado un poco la foto bien pasamos a lo que es maquillaje ahora nos vamos acá iluminación la vella ahora al 100 para que vean yo creo que contorno si le podemos dar vamos a ver siento que el contorno no lo agarra en esta foto ah no 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 si lo agarra claro es que son detalles súper sutiles si me gusta el contorno lo voy a dejar como que por acá brillo de maquillaje en los ojos como que un wow le da fuerza saturación si me gusta eh ajuste de color en los labios claro de satura y satura voy a dejarlo así ok entonces les estaba mostrando los diferentes maquillajes que guarda el programa que realmente son muy buenos elegante elegante se ve muy bien luz pincelado vívido hormonas como para darle mayor contraste y acá puedo mover la cantidad al maquillaje mira así un poco de fuerza yo me voy a ir nuevamente color porque siento que los negros están muy eso están un poquito allí vamos a ir con el cabello pelo zona sin cabellos vamos a subirlo todo para que vean ok en la entrada donde tiene la línea le puso bastante ok vamos a dejar igual alto volumen de cabello ok vamos a darle un poco para tener aquí línea del cabello es la frente y vamos a ir con esta fase que está en versión beta de lo que es eliminar pelos sueltos le damos acá al máximo hace su estudio bien esto para mí ya es exagerado se nota como que ese corte no me gusta por menos a mí no me gusta vamos a darle aquí trazado de figuras a ver qué hace ok trazado dentro de figuras elimina como que esos pedidos que andan sueltos dentro del mismo cabello fíjense que acá quita como que esos cabellitos como que peina y trazado fuera de figura te quita esto que es lo que digo que aquí ya yo no lo usaría así porque se nota la edición forzada parece hasta montaje no me gusta yo lo dejaría esto acá yo lo dejaría incluso acá de quitarle remodelación corporal poner más grande más pequeño ok ahora vamos a trabajar el fondo tenemos acá que dice limpiar fondo sólido voy a buscar otra foto para que vean cómo limpia el fondo miren esta foto de acá miren cómo está arrugado el fondo y mira cómo lo limpia le damos mejora de fondo eliminación de banda y mira cómo limpia el fondo o sea esto lo podemos hacer en photoshop obviamente pero saben cuántas horas pasamos editando esto y que lo haga de esta manera tan sutil que es lo que yo digo y aquí podemos moverle nuevamente la cantidad si queremos que se vea un poco más la textura en mi caso fíjense que incluso yo tengo acá en la esquina es un poco lo que el paral de luz y el mismo programa lo elimina así que es una maravilla en ese aspecto este programa si es cierto que en esta parte la mano lamentablemente como el guante estaba prácticamente el mismo color que el fondo toma la mano como que si fuese fondo miren que aquí la limpia pero no pasa nada porque en esta parte de acá lo podemos trabajar en modo manual lo voy a hacer súper rápido como para que vean supongamos que por aquí está el guante tenemos así y se recupera un poco de lo que es el guante y vamos a pasar ahora a la ropa desarrollar ropa le damos al 100% y vamos a ver cómo el programa procesa antes y después y luego si queremos pasar al recortado también podemos hacerlo bien esa es la parte como que del revelado pero fíjense la maravilla que podemos hacer ahora si yo me voy a lightroom y yo hago unos preajustes a esto por lo menos le meto no sé este este ajuste acá a esta foto le subo un poquito acá por decirte la temperatura y luego yo quiero darle ese ajuste a todas estas de acá le doy así y sincronizo a veces la fotografía obviamente puede variar un poco la luz y no en todo no en todas las fotos va a quedar bien el precio siempre hay que hacer algunos ajustes de exposición sombra altas luces mira aquí está muy expuesta le podemos bajar acá para corregir y lo que tengo entendido que voto lo que hace es que así tú le hagas estos ajustes sincronices a todas las fotos con el color de inteligencia artificial el estilo de color el de una vez revisa si la foto necesita estas correcciones de altas luces y sombras o exposición para que las fotos queden lo más similar posible en cuanto a la gama de temperatura exposición y no parezca estos desbalances así que vamos a tomar un par de fotos para hacer el ejemplo bien entonces tenemos las fotos que acabamos de editar con shift y clic en el mouse vamos a hacer una selección justo como hacemos también igual en lightroom y le vamos a dar sincronizar le damos guardar y esperamos que haga los ajustes están sincronizando las seis imágenes ok ya están cargando las fotos ha pasado un minuto o menos pero quiero que vean los avances que ha hecho por lo menos voy a poner esta foto le voy a poner el antes y después si se notan toda la parte también aparte del revelado la parte de lo que es las modificaciones que hicimos en el cuerpo en el rostro también se realizan miren el antes después antes después con esto si se dan cuenta es como trabajar los precios de lightroom y las capas en photoshop todo en un mismo programa ojo algo que quiero resaltar no photoshop todavía no tiene una función donde donde tú hagas un licuado y ese ese mismo licuado se lo copies a varias fotos no tiene esa inteligencia artificial para hacer una pila de sincronización de licuado eso todavía no existe y este programa lo hace obviamente quizás haya algún tipo de licuado que este programa no te vaya a ayudar necesites de photoshop pero mire una sesión común y corriente con esto vas más que sobra para hacer un licuado en este caso no eliminó el fondo yo nada más utilizaría photoshop para centrar un poco la foto expandir un poco el fondo y eliminar la pata del trípode que quedó acá aquí si realmente siento que falló un poco la exposición yo le bajaría un poco no me gustaría allí pero vamos que no es tampoco fue mucho lo dejaría como que por allí entonces puedo decir que aparte de esta foto que es la que he utilizado para editar y mostrarles el programa edite seis fotos más en lo que fue un lapso de dos minutos como mucho como les decía yo trabajo con muchas embarazadas quiero darle este ejemplo de cómo elimina las estrías que esto obviamente en photoshop también se hace pero miren lo rápido que se hace acá con este programa nos vamos a retoque de piel y hay una parte espero un momento ok le encontré estrías de estómago le damos al 100% y miren el trabajo que hace obviamente quedan estas líneas que es como que la marca de la panties que eso se puede quitar fácilmente con una separación de frecuencia en photoshop pero todo lo que me ahorra el suavizar la piel y de esta manera es brutal ok ahora vamos a editar esta foto porque quiero que vean lo que es sustituir todo el cielo ok vamos a darle aquí en color vamos con acá con caliente y cómodo bien ese creo que le queda bien vamos a darle un poco casi vamos a pasar rápidamente acá a retrato quiero pasar a la parte de lo que es remodelación corporal puede ser quiero que vean como remodela el cuello acá se trae un poquito el arete hay que tener ojo ahí para darse cuenta si queremos reducir cabeza vamos a hacer un pequeño edición acá de lo que es pecas y acné arruguen los ojos ojeras remodelación facial los pómulos agarra más de todo como que el cabello la 100 igual agarra como que el cabello lo voy a dejar igual refilar rostro como que achicar un poco no sé si lo quiero estar tranquilo vamos a ver lo que es la anchura de cara entonces si quisiera reducir un poco pero de igual fuente muy bien vamos a darle ese brillo a los ojos vamos a subir la cantidad es que está bien en el cabello vamos a eliminar los pelos sueltos y nuevamente le vamos a dejar los que van por fuera para que se vea más real y este le bajamos también un tanto eso es bien en el antes y después se le disimula un poco muy bien yo dejaría la foto así pero puedo mejorarla aún más con lo que es la sustitución de cielo vamos con recomendación tenemos cielo azul cielo azul brillante puesta y salida del sol noche estrellada obviamente voy a agarrar una puesta y salida del sol y que vaya con los colores por lo menos acá de las flores a este cielo realmente les iba a decir que es un tanto difícil porque si se ponen a ver están unas luces fuertes de fondo no entonces eso hace que se dificulte un poco sin embargo vamos a ver algunos modelos a ver que si los puede disimular no este pudiese ser yo creo que se le va bien y aquí tenemos otros parámetros para ver si podemos ajustar más el cielo porque hacemos que el escenario vaya más como que con el cielo y luego la persona también tiene para coincidir pero casi no me interesa que la persona como que coincida mucho con el cielo porque es necesario el desenfoque de cielo no lo encontraba porque yo estoy trabajando con una persona donde el fondo está desenfocado yo no puedo tener un cielo donde se le vean las nubes tiene que estar desenfocada para darle más realismo a la foto entonces vamos a ver el antes y después incluso ahora teniendo estos valores puedo tener quizás este cielo desenfoco el cielo le doy más brillo incluso le puedo ajustar acá eso también le queda muy bien algo cool que me acabo de dar cuenta es que los balances que moví para ajustar el cielo y se vea más real en la fotografía se quedan guardados para cada cielo si lo quiero si quiero ver otro ejemplo de cielo ojo que también tenemos lo que es el retoque dental blanqueamiento dental mire para que vean acá está procesando antes después antes después dientes bonitos a ver a te cambian los dientes si no quieres tus dientes acá mira dientes bonito se nota la diferencia vamos a ver acá de cerca si mantienen la forma de los dientes pero yo voy a quedarme con el blanqueamiento nada más estamos de acuerdo que es una locura lo que hace este programa verdad bueno y cómo funciona este programa a diferencia de otros que trabajan con suscripciones mensuales o anuales evoto trabaja con créditos cada foto editada y exportada es un crédito y escúchame en la descripción de este vídeo te voy a estar regalando 30 créditos para que pruebes el programa y si te gusta bueno ya tienes paquetes que van desde 1200 créditos por 83 con 99 dólares es un aproximado de 0.70 centavos de dólar por cada foto editada y exportada y bueno llegamos al final de este vídeo espero te haya gustado mucho gracias a mis amigos de voto por patrocinarlo y gracias a ti por ver si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas le des like al vídeo así podrás apoyarme y que más contenido como éste se puedan dar mi nombre es robert y pueden encontrar mi trabajo en las redes sociales como roca imagen y bueno nos vemos hasta otro próximo vídeo chao